No, no, no Venga, que usted es la estrella Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión me encuentro con mi fiel amiga Sam Es una pastora alemán de 6 años Es una bebé, ahí está pasando porque ella es la estrella de este video Bueno, entonces corramos el video Les quería mostrar porque les voy a mostrar que cosas uso normalmente ¡Hoy puta! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para Carlitos Converse En esta ocasión les voy a mostrar ¡Quieta ahí! En esta ocasión les voy a mostrar qué cosas utilizo detrás de la producción de mis videos Son unas cosas muy básicas, pero pues les quería mostrar Qué es lo que utilizo y qué es lo que recomiendo yo para hacer sus videos Bueno, primero que todo, acá tenemos los guantes Estos son los guantes con los que siempre salgo en todos los videos Son unos Bossy ADT Que tienen refuerzo en los nudillos Son muy buenos y son buenos para el frío y protegen bien Y no son un precio muy caro Por segundo lado, pues lo que es muy importante para el día a día de los motociclistas Acá tenemos mi casco Bell Bell es una marca norteamericana Y pues trae el certificado DOT O sea, es un casco que cumple los requerimientos básicos a la hora de proteger en un accidente Entonces es un casco muy bueno No es el mejor de todos, pero pues es un casco que cumple con las normas Entonces acá está la visera Y acá le tengo los adhesivos para la GoPro Porque a veces grabo por acá Y normalmente casi todos mis videos grabo por acá Entonces esos son los adhesivos para pegar la GoPro Obviamente el casco pues ya tiene como un año y medio de uso Y pues se me ha caído a veces No sé si a ustedes les pasa que a veces cuando están Cuando dejan la moto ahí parqueada Y ponen el casco un momento ahí encima La moto se resbale y se cae Entonces pues acá traía otras piezas Que eran como unos cortavientos Pero pues ya Los perdí porque se me ha caído varias veces El casco Ah bueno, por otro lado Recuerden siempre llevar la placa Atrás Bueno, por otro lado Recuerden siempre llevar la placa del casco acá atrás Porque es una norma acá en Colombia Y si no pues la moto se la llevan a los patios Bueno, por ese lado Ah bueno, otra cosa En el último video subiendo Pionono y bajando Pionono Pues fui con mi novia a la montaña Y ella llevó este casco Este casco me lo dieron cuando Cuando compré la Ninja 300 Hace como un año y medio Este fue el casco que regalan Por la compra de la moto Es una Power Acá cumple con las Norma técnica colombiana No es como el Dot Que es mejor Pero pues Es un buen casco Y pues sirve para el pato Obviamente si uno quiere Tener un mejor casco Sería recomendable pues Para que el pasajero tuviera más protección Pero igualmente este casco Pues cumple con la norma Y tiene este broche de esta manera Eh bueno Les quería mostrar El reflectivo que uso Es muy práctico Porque uno lo puede amarrar de esta manera Así Uno lo puede cargar ahí Bien No sé si ahí alcanzan a ver Es fácil de usar Es muy práctico Es semi impermeable Y pues se desabrocha de esta manera Así Y acá tenemos el chaleco reflectivo Y acá tenemos el chaleco reflectivo Voy a ponerlo para que ustedes vean Siempre usen el chaleco reflectivo De las 6 de la tarde Hasta las 6 de la madrugada Porque también lo mismo O sea Es muy esencial más que todo Para que los otros vehículos Aún no lo vean Las otras motos Los peatones Los otros carros De noche Para que uno lo vean Porque es muy importante Porque de noche no se ven Los motociclistas Los que no usan Reflectivo Y he visto algunos Que no tienen ni siquiera El stop funcionando Y no usan reflectivo Entonces es un peligro Para ellos y para los demás Y pues también Si uno no lo usa Pues trae comparendo Y movilización del vehículo Entonces pues no No es lo recomendable Ah bueno Y también llevo esto Que es una maleta Marca Nevi Esta la compré en la feria Las dos ruedas hace un año Y en esta pues cargo mi casco Y es muy práctica Porque es una correa Bastante ancha Fácil de meter el casquito Y pues es muy práctico Porque carga uno el casco De una manera muy cómoda No son esas tiras Todas delgadas Que venden ahí Para llevar los cascos Si uno se maltrata acá El hombro Si no Trae esta Que es bien práctica Y uno puede llevar el casco Muy cómodo Y bueno muchachos Faltó una cosa más Que sería la cámara Que yo utilizo Pues con esta Es la que estoy grabando En este momento Voy a tomarle unas fotos A la cámara Y voy a comentar En el video Pues que trae la cámara Y cuáles son las cosas Que trae Para que ustedes vean La cámara que yo uso Esta cámara Cuando yo grabo mis videos Yo no uso ningún micrófono Yo simplemente Es el sonido De la cámara original No edito nada del sonido Sino es el sonido de la cámara Por eso compré esta cámara Porque las GoPro graban Un sonido muy nítido No es necesario un micrófono Porque he visto algunos videos Que el sonido sale muy mal De la cámara O sea la cámara graba muy bien Pero el sonido No lo coge muy bien Entonces pues No me gustó Ese tipo de cámaras Y por eso compré Esta GoPro Hero Session Bueno muchachos Si te gustó este video No olvides suscribirte Dale like Compartir Subo video todos los sábados Hoy me atrasé un día Estamos a domingo Pero bueno Ahí se les esfuerzo Por subir video Y nada Nos vemos para la próxima Que les vaya muy bien Una bebé Una bebé Una bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!